Lo que yo creo es que es importante mencionar, es que la decisión y el camino que se empezó Lexmark es un camino donde no hay retorno, vamos a seguir por ahí. Cuando una compañía hace eso, la gran oportunidad que se abre es una oportunidad de crear una nueva forma de operar, de crear un nuevo mercado. Así es como estamos mirando y así es como estamos construyendo nuestra estrategia. Así como fuimos uno de los precursores en lo que fue el outsourcing de impresión hace 10, 12, 15 años de acuerdo a cada país, muchos de los partners que se asociaron a Lexmark se hicieron, crecieron y son robustos hoy por estar en el momento cierto con el parcero cierto. O sea, nosotros creemos que la oportunidad ahora como la vemos es una oportunidad de empezar a crear una otra historia. Entonces, para quien ya está y para quien tiene la convicción de que los clientes esperan más de nosotros, o sea, la oportunidad está abierta. Para quien no hace negocios con Lexmark, pero busca un camino de recrearse o de proponer algo distinto a sus clientes, yo creo que la oportunidad está abierta. ¿En qué oportunidades son las que van a haber más inmediatamente? Yo creo que es una evolución natural de MPS, pero como procuramos enseñar, tenemos un foco que es bastante, al mismo tiempo que es abierto por portafolio, tenemos una focalización muy clara por industria. Entonces, compañías que se asocian a Lexmark, que estén asociadas a Lexmark, y que tengan como objetivo profundizar en alguna específica o algunas específicas, yo creo que las oportunidades con el portafolio que tenemos están ahí. Gracias.